Es un caos, el adaptarse para liberarse La guerra y paz, la bruto roja, el camino te saluda el destino La hostil of war, nadie es lo que se piensa Tompa se chienzo, que ese tiene un precio Tú te salvaste por los pelos Me mantendré salvaje caminando No quiero continuar descansando A veces yo me ando aprovechando Y otras yendo a lo despreocupado caminando El clima siempre está a mí, no sé qué puedo hacer Me encuentro en un sin vivir, ¿a dónde iré a parar? Mi vida es bella si tú estás, podrías pronunciar Una vez mi nombre se acabó Fue bueno mientras duró Por favor reza por mí, ya vuelve a empezar En la noche está, en lo malo está Tu mente lo escuchó aullar En la luz está, en la estrella fugaz Incluso está en este instrumental ¡Su nombre es Siaz! 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 Estaba batida aliento con mi frente Con mucha solidad Y fuiste tu verdad Me puedo equivocar Tengo miedo y quiero despertar Tú estarás Cuando se pone el sol Siento que es triste estar aquí Por favor espera ¿Por qué te doy calla?